Buenas señoras y señores, todos conocemos desde afuera cómo tiene que ser el presidente Pedro Sánchez. Un largo listado de descalificativos, pero fue Máximo Huerta, el ex ministro, el que nos confirmó lo que pensamos. Máximo Huerta fue el invitado del hormiguero de Pablo Motos, el 30 de enero, que fue el que nos describió a la perfección cómo es el presidente de gobierno, y no nos equivocábamos. Hay que recordar que Máximo Huerta fue ministro de Cultura y de Deporte, tan solo seis días, porque después dimitió. El presentador del hormiguero le preguntó cómo fue la última conversación con Pedro Sánchez, cuando fue a decirle que iba a dimitir, y el ex ministro lo contó refiriéndose a ella como surrealista, y presentando a una persona narcisista y egocéntrica. La verdad que el buen recuerdo no tiene, y nos confirmó lo que todos sabemos. Aunque Máximo Huerta quiso dejar claro que no quería atacar a Pedro Sánchez, pero le hizo un retrato perfecto. Aquí os dejo un fragmento de la entrevista. Un momento, y entré a hablar con él, y decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que hace poco ahora dirán, le da una apuñalada a Máximo Huerta al diario, punto es. No, empezó a hablar de, todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González, de mí, ¿qué dirán? Y yo, me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. Sí, y me dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado. Yo no, yo, esto no es dardos a tal, ni esas cosas. Hay que justificarse todo el rato, como diría Delval. Pero, es que es verdad. Y yo me acordé que ya me lo había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo, ves que mal acaban todos, de mí, ¿qué dirán? ¿qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos. Adiós. Gracias.